NUTRICIÓN ANTES Y DESPUÉS DE LA CIRUGÍA PLÁSTICA Los días previos a la cirugía plástica, el paciente debe seguir una alimentación sana y equilibrada, evitando el tabaco y reduciendo la ingesta del alcohol, ya que ambos dificultan la circulación sanguínea, provocando vasoconstricción y aumentando significativamente la tensión arterial. Un día antes de la operación se debe eliminar el consumo de café, porque puede disparar la tensión arterial, los nervios y generar ansiedad. Además, se deben comer alimentos ligeros y de fácil digestión como las frutas y las verduras. Después de la cirugía estética, la dieta debe ser similar a la de los días previos. Se deben comer frutas, verduras, carbohidratos complejos y una cantidad adecuada de proteínas para ayudar al organismo con la regeneración tisular para formar nuevo colágeno y recuperar la musculatura. Además, el paciente debe hidratarse tomando mucha agua, zumos, té e infusiones. Asimismo, debe complementar su alimentación con suplementos nutricionales que contengan vitaminas C y E. Esto ayudará a la recuperación y a la cicatrización de las heridas.